Este... Aporta algo a la humanidad, Mike Eres un reverendo pendejo, güey Y así quería que respetáramos... No seas puñetas, güey Te la remamaste, eh Se van a activar los... Tapense raza porque se van a activar los... Puñetas, güey De esta manera nos despedimos, señores, señores Muchas gracias Muchas gracias El último del año y el último de la historia Se me hace... Mámbete, mamaste, güey Es un reverendo pendejo Sentí el puta Está todo el periódico aquí, mira Eres un idiota, Kevin, la neta Ay, güey Es que estaba una señora diciendo Eh, cuando estés con Saga... Cuando estés con Mike Ah, bien, puñetas Cádala Ibas, Cádala Todo yo con... No, no es cierto, mi compad Saga, hombre Sentí que me tronaba en la mano Ah, puñetas Eh, güey Es que estaba la mechilla Así como la de Valero, güey Es que una señora en la fila me dijo Ay, Kevin Ahorita te avientas el palomito Ah, no Pero se refería al curru cu cu cu, puñetas Le metieron todo el periódico, compadre ¿Ya viste lo que dice aquí? ¿Qué dice? América derrota a Tigres Y queda campeón del fútbol mexicano Ay, eres ingenio Este culero, güey Bueno, ya saca los chifladores Pinche idiota, güey Pero estuvo padre, güey Es el último programa en vivo que tienes, perro Va a quedar para siempre en tu corazón ¿Quieren un chiflador? ¿Quieren un chiflador? ¡Eche el chiflador! No, 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 no ¿Qué? Alas, chingada No, se te sale con madre ¿Quieres una bola de humo? Mira, ahí va otro Ahí va otro Se cebó, perro Pendejo Siento, eh, puñetas Me paraste el corazón por un rato Pendejo Estás joven Aguántase Tres palomas más Pero estuvo bonito, güey Lo que sí me encantó Es tu productor ¿Qué hicieron? ¿Qué tronó? Pendejo, pues está al pendiente De todo Pues es su chamba, güey Y hasta chabana ¡Qué bárbaro! Aventó una paloma Con Compa Dix, papá Eres un pendejo, güey No seas mamón, güey Aquí Pues vamos a música, compadre Porque ya es puro cagarla Vamos a... Tributo, tributo Era un chiflador Una pinche nave espacial Esa madre Es el del Kino Fighter Ese tributo Ese tributo Lo hicimos Ese sonido Lo usamos Cuando hicimos el tributo Que nos ha hecho ganar El mejor trofeo Que hemos tenido Los tributeros Si Hemos Esa La